Tres surfistas peruanos, uno chileno y una costarricense obtuvieron su clasificación a los Juegos Olímpicos en playas de El Salvador, donde se citaron desde el 29 de mayo unos 250 competidores en pos de las últimas 12 plazas para el certamen en Tokio. La peruana Daniela Rosas y sus compañeros Lucas Mecinas y Miguel Tudela, la costarricense Leilani McConagall, así como el chileno Manuel Selman, acreditaron los índices exigidos para competir en la edición olímpica de Tokio 2020, que reunirá a 40 surfistas de 17 países. El preolímpico de surf transcurrió sin público entre el 29 de mayo y el domingo 6 de junio, en pruebas cerradas en las playas de Bocana y Sunsal, en la central localidad salvadoreña de La Libertad. Las últimas clasificadas para la próxima cita olímpica fueron las portuguesas Teresa Bonvalot y Yolanda Sequeira, así como las japonesas Mayina Maeda y Amuro Tsutsuki, y la francesa Paulinado. Los cupos que restaban para completar la nómina masculina quedaron en el poder del alemán León Glatzer y el japonés Hiroto Ohara. Por otra parte, la australiana Sally Fitzkibbons y el francés John Duru se impusieron como los campeones del torneo clasificatorio.